En lo que se refiere a las opciones de entregar trabajos, la que está marcada es de momento sin depósito, la opción por defecto. Vamos a ver qué es lo que significa cada una de ellas. Sin depósito es que el trabajo que nosotros estamos evaluando y del cual se hace el correspondiente informe de originalidad no va a quedar depositado en ninguna base de datos. Depósito de trabajos estándar supone que ese trabajo que se está analizando quedará depositado en una base de datos de Turnitin y podrá ser comparado por cualquiera de los usuarios de Turnitin que intenten correr un informe de coincidencia y similitud. En lo que se refiere a trabajos de la institución, en uno de los servidores de Turnitin se habilita una base de datos que va a corresponder exclusivamente a la Universidad de Sevilla y cualquier comparación que se haga no quedará abierta a las búsquedas de otros usuarios y solamente trabajarán como si fuese un modo local. En cuanto al repositorio elegido por estudiante, en caso de que demos de alta a estudiantes y sean ellos mismos los que suban los trabajos, podrían tener la posibilidad de elegir en cual de las modalidades queda recogido el trabajo evaluar. En condiciones normales decimos que cuando estamos trabajando con versiones previas, lo suyo sería hacer una opción sin depósito y solamente cuando ya estemos hablando de entregas finales, hacer o bien el depósito de trabajos estándar o el depósito de trabajos de la institución.